Música Se va a ir, se va a ir las cebozas señores ¿Dónde está el rito de San López Camoflado? ¡Órale Simón! ¿Dónde estás? Cuéntate bien Simón, eh Porque si no ya sabes cómo te va Ahora son cuatro temas señores En Acción Super Paris Dice que dice que dice ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Así es como se va a su amiga ¡Duro! ¡Dedante! ¡Ay! 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 ¡Gracias!